SiteWap.com nos facilita la oportunidad de obtener el material, el delivery, las órdenes, todo en tiempo. Es muy fácil de utilizar y es perfecto para la construcción del de landscape allá afuera. Ese tiempo es grande para mí porque lo puedo utilizar buscando mi próximo prospecto para obtener más trabajo. Una de las cosas que han traído ustedes que ha traído SiteWap es el app. El app es bien interesante, fácil de trabajar con él. Se puede utilizar casi casi al 100% igual que el website de la compañía donde puedes utilizar el delivery, donde puedes mirar el material, el site del material y todas las cosas habidas de por haber que el app ofrece tanto como el website. Lo que me gusta de SiteWap es el app y el website que son fácil de navegar y aparte que el servicio que proveen es exactamente lo que nosotros como constructores preguntamos.